Para bailar la bamba Yo solo soy marinero, soy capitan, soy capitan, soy capitan Bamba, bamba, bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Necesito una poca de gracia Una poca de gracia para mi patria Y arriba, y arriba No, 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 no ¡Gracias! 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 ¿Es un tutorial para este canal? ¿Se ha hecho? ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! 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 Por ti seré Por ti seré yo no soy marinero yo no soy marinero soy capitán soy capitán BAM 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 Para bailar la mamba, para bailar la mamba Necesito una poca de gracia, una poca de gracia Pa' mi patrilla y arriba y arriba Para bailar la mamba, para bailar la mamba Para bailar la mamba, para bailar la mamba Para bailar la mamba, para bailar la mamba Necesito una poca de gracia, una poca de gracia Pa' mi patrilla y arriba y arriba Ay, y arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero, soy kapitan Yo no señor mango Вы going around I want to do what you want Uy, uy, uy,ús around the mga, ayung nothing to do what you want Go and do what you want to do with our tables Oh my God, our tables Para bailar la mamba, para bailar la mamba Necesito una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi partida Y arriba, y arriba Subtitulado por Jnkoil